VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO QUE USTED MERECE ENTENDER PORQUE ES IMPOSIBLE INTERPRETAR LA REALIDAD QUE VIVIMOS SIN CONOCER CADA UNO DE SUS COLORES PORQUE MUCHOS SON LOS TONOS DE LA ACTUALIDAD PRESENTAMOS MATICES UNA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS MONUMENTAL Tres en punto de la tarde, tres con uno De hecho, gracias por estar con nosotros en Matices Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica Y en el mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros Arrancando semana y en un horario especial Como lo escuchábamos, teníamos la final del fútbol de ascenso Esto nos ha derivado a que Matices arranque hoy a las tres de la tarde Diremos hasta las cuatro de la tarde con un tema fundamental Para el país, que tiene que ver con el informe Sobre el estado de la justicia en Costa Rica A veces usted podrá pensar Bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver muchísimo Sobre todo porque yo creo que el Poder Judicial Es la caja de resonancia de los problemas nacionales en específico Es donde terminan finalmente un montón de casos Debido a la alta litigiosidad que tenemos en Costa Rica Pero además porque ninguno de nosotros está eximido como víctima O como parte de un proceso judicial De acudir al tercer poder de la República Que en años recientes, hace tres años Recibió una sacudida complicadísima Así es que gracias por estar con nosotros Estamos en vivo en Facebook En la cuenta de Noticias Monumentales Estamos en Radio 93.5 FM Y estamos en WhatsApp 89935935 Evelyn Villarreal es la coordinadora del Estado de la Justicia Evelyn, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, muy bien Muchas gracias por la invitación, Randall Muchas gracias Yo intenté dibujar por qué para mí es importante el Estado de la Justicia Pero digo, teniendo a la coordinadora aquí ¿Por qué es importante, Evelyn, el Estado de la Justicia? Bueno, esta es una fotografía a profundidad Casi que una radiografía Más que una fotografía Que le tomamos al Poder Judicial Desde un órgano independiente, además Que es un, esto es todo un hito Con un objetivo muy, muy específico Que es tratar de acercar la gestión del Poder Judicial A lo que demanda la ciudadanía de él Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, generando información De cuáles son algunos de los principales problemas Del Poder Judicial Para poder actuar sobre esos problemas ¿Verdad? Con base en evidencia Tomar decisiones cada vez más Basadas en la mejor información disponible Este es el objetivo del informe Como los demás Estados de la Nación Y los demás productos que hacemos En el programa Es proveer información Para una ciudadanía Más participante Más activa Pero con base en información Y ahora decías algo Y pensémoslo ahora en esta crisis También Pongamos el Poder Judicial En perspectiva en esta crisis ¿Por qué es tan importante Para los ciudadanos? Bueno, adivinen ustedes A dónde van a ir a parar Todos los juicios laborales Por ejemplo Que van a haber Todos los cobros judiciales Las quiebras de empresas Y así podríamos Pensiones alimentarias Cómo va a saturarse Esa jurisdicción Ahí es justamente Como decías vos El colchón De lo que le pasa a la sociedad Termina ahí Porque ahí es donde los ciudadanos Al final de cuentas En situaciones extremas Van a ir a reclamar Sus derechos Y tratar de hacerlos Una garantía real De hecho, Evelyn Disculpame Porque voy a incluir en esto Y por eso Matices Es un programa de opinión Mi opinión Yo tengo 17 años Trabajando en Monumental De los cuales Como 10 Cubrí directamente El Poder Judicial Y me encantó Es decir Mi tesis de licenciatura Tiene que ver con El Poder Judicial Un montón de cosas Realmente es un Poder de la República Que me llama mucho la atención Pero tiene una particularidad Es Tremendamente pedante Y cuando digo Tremendamente pedante Y lo digo con todo respeto Porque yo sé que ya me van a brincar En redes sociales Es que los operadores de justicia En términos generales Son pedantes Y cuando digo pedantes No me refiero a su criterio personal Sino a su criterio Político Institucional Cuestionar a un juez Es complicarse la existencia Cuestionar a un magistrado Es complicarse la existencia Cuestionar a la corte plena Es complicarse la existencia Por eso es que me parece un hito Cherita, muchas gracias Por eso es que me parece un hito Y de una importancia Muy profunda ¿Verdad? ¿Cómo desde esa pirámide de la justicia Permiten que un órgano independiente El Estado de la Nación Les haga un análisis Y les revele muchas cosas Que tal vez no se ven desde la cima Del monte de la justicia Sí, totalmente Es un hito Es un hito Es muy poco Es un ejercicio de transparencia Que nosotros no lo encontramos En ninguna institución pública De este país Pero tampoco Ningún poder judicial Esto se remonta Al año 2012 Cuando el presidente de la corte Era don Luis Paulino Mora Mora Él fue el que Tuvo esta visión De pedirle a un órgano externo Independiente Alguien que no le diera Palmaditas en la espalda ¿Verdad? Este Que no fuera autocomplaciente Que hiciera un diagnóstico Con garantías de independencia Y que les diera otra perspectiva Porque la verdad es que En cualquier institución Que ustedes estén Cualquiera, Randall Uno Por muchos Por los años Que tiene estar adentro Pierde la perspectiva De qué se ve desde afuera Qué está pidiendo la gente Y además Perdón Te digo que La pedantería Institucional Con base en la que Yo los critico También tiene que ver Con la función Y la dinámica De nuestro Estado de Derecho Son los que siempre Tienen la última palabra Cuando vos sos El que siempre Tienen la última palabra Es muy complicado No perder la perspectiva Bueno ya Y entramos un poquito De materia, Randall Porque vos sabés Por la Verticalidad De esa institución Están Esta es la norma Así funcionan La cúspide Claro La corte plena Y de ahí Para abajo Permea todas las decisiones De la institucionalidad Que esa es una De las conclusiones De este informe Ahora Ese modelo institucional Ya no da Está agotado Esa verticalidad Y esa concentración De poder Entonces definitivamente Si es un hito No es fácil Hemos estado A punto De que No nos renuevan El convenio De verdad Sí claro A ellos Si hablan En temas generales Les incomoda Un poco a veces Sí claro Por supuesto O sea A nadie le gusta Yo creo que A nadie le gusta Que le Que decía hoy Don Fernando Cruz En la presentación Que entren a la casa De uno Y le revisen Claro Es complicado Los cajones Y le digan Que cosas están mal Y pues Como El Estado de la Nación Es eso Una suerte de espejo Y a veces uno se mira En el espejo Y no se gusta mucho ¿Verdad? Depende del día Entonces pues sí A veces incomoda Y no es fácil Mantener este ejercicio Pero bueno Ya hemos firmado Cuatro Ya hemos renovado Cuatro veces El convenio De hecho se acaba De renovar Para hacer El próximo Que sería Para el 2022 Bueno muy bien Muy bien por esa parte De hecho Y entrando en materia igual Yo creo Que es el más vertical De los poderes del Estado Y es paradójico Porque el pueblo Escoge al presidente Y aún así El poder ejecutivo No es tan vertical Como uno se lo podría imaginar Digo Ahí está Renato Alvarado Y Patricia Mora De mejor muestra De que no es Digamos Una orden Que emane Desde el punto superior De la pirámide El presidente Y baje Así automáticamente Hacia los demás escalones La asamblea legislativa La asamblea legislativa Tampoco Vos ves a un presidente Del poder legislativo Que es un organizador Digamos Del debate Pero la corte Es la corte Es decir La corte Manda sobre todos Los órganos Del poder judicial Entiéndase Pese a su independencia Ministerio público OIJ Defensa pública Y Los jueces El área jurisdiccional De la corte Y lo administrativo También ¿Por qué Eso está mal? Bueno Hay varias razones Es que Esta divisa Esta confusión De roles Ha hecho Que la corte Nosotros Lo que decimos En el informe Es que Si fuera una empresa Esta corte Digamos Tendría funciones De junta directiva Porque Aprueba Las grandes líneas Supervisa ¿Verdad? Pero también Hace gerencia Colectiva Porque se mete En la microadministración En la implementación De esas políticas Que aprueba Y también La supervisa Porque ellos mismos Se evalúan Si están bien Si lo están haciendo Mal o no Entonces Es una confusión De roles ¿Verdad? Yo apruebo Presido Superviso Además Gerencio Y toda esta confusión De roles Tiene un impacto En la eficacia Y en la eficiencia De la institución Y usted Por eso ve Los indicadores Macro De la institución Que no mejoran La gente Sigue muy descontenta Con la duración Del servicio Con una serie De cosas Pero el otro impacto Es sobre la independencia Externa E interna De la institución Al concentrar En este órgano Tanto poder Y tantos roles Confundidos Eso pone en riesgo La independencia Externa E interna Porque me voy a tratar De explicar un poquito Más ¿Por qué externa? ¿Qué tiene que ver Que sea tan poderosa La corte Para su independencia Externa? Bueno Digamos que aquí Viene un dictador Un populista De estos Que no son Nada raros En nuestra América Latina Y quiere Cooptar A la corte Quiere cooptar Al poder judicial Va a tocar Madera Suas veces Sí Por favor Lo más fácil Es Poner Once magistrados Que controlan La corte Y con eso Tiene cooptado Todo el poder judicial Claro Porque nada más Necesita Manipular Ese órgano Y como tiene Tanto poder En el resto De la estructura Lo va a cooptar ¿Y por qué Independencia interna? Bueno Porque al tener Los magistrados Tanto poder Administrativo Sobre todo Nombramiento De sanción De jueces Eso pone en riesgo Que el juez No vaya a dar Digamos que Que la independencia Al juez Que es darte Una sentencia Sin ninguna Interferencia Del entorno Incluyendo El entorno Interno Y su jerarquía ¿Verdad? Si yo tengo Esa concentración De poder Y mi carrera De juez Está dependiendo De eso Ahí hay una Debilidad Muy grande Para la independencia Interna Pero hay otro tema Que es que Ese montón De trabajo Que tienen Administrativo Los distrae De su tarea Y su función Principal Que es la jurisdiccional Ok Ellos tienen que estar Atendiendo De las salas Correcto Sí que son los jueces Superiores Son los máximos jueces Del país Ellos son la máxima Jurisdicción Ellos tienen que estar Redactando las sentencias Y la jurisprudencia Más importante De este país De los casos Que llegan Hasta esas instancias Que se supone Que son los casos Más complejos Todas las salas Están saturadas En este momento Todas las salas Están aumentando Sus duraciones Entonces No es que no tenga Mucho que hacer En la parte jurisdiccional Están saturados Pero además de eso Si usted los pone En comisiones Verá que hay una gestión También por comisión Hay 90 comisiones Activas 90 comisiones Activas Para 22 magistrados Si usted los pone En comisiones En consejos Presiden todos los consejos Más todos los asuntos Que ven en corte plena Más los asuntos Que ven en su jurisdicción Más No sé A qué horas Atienden Estos señores Y señoras Las salas Sí A qué horas son jueces Que es su función Principal Y lo que está ocurriendo Sin criticar a ninguno Es que delegan En los letrados Producto digamos De esa cantidad De trabajo administrativo Delegan en los letrados El estudio De la jurisprudencia Muchas veces El estudio De las sentencias Para finalmente Ellos revisar Las sentencias Que preparan Sus letrados Y ponerle la firma Evelyn Correcto Y yo aquí Si quiero decir Algo muy importante Porque en la sesión De hoy Que presentamos En la corte plena Le informen Esto no es nada personal Esto no es De personalidades Yo estoy segurísima Que todos están trabajando Mucho Que nadie está ahí De brazos cruzados Es un problema Del diseño Institucional No es Quien está ahí Quien está en la silla En ese momento Es circunstancial Claro Es el diseño Institucional El que no ayuda El que ya La institución Cambió tanto En estos años Que ese es otro estudio De los que presentamos En dinámica En tamaño En todo En complejidad En competencias Y el gobierno Sigue como en los años Treinta Del siglo pasado Entonces Ya no da Ya no da Digamos Este Dio para un poder judicial Que era chiquito Antes Que era de mil personas Ahora tiene trece mil personas Un montón de competencias nuevas Entonces Digamos Se agotó El modelo De hecho Yo se lo digo Con todo respeto Por supuesto A los magistrados Pero cuando uno ve Las salas de la corte Entonces Uno dice Bueno Vos tenés a cinco magistrados Y magistradas A la primera de la corte Expertos en derecho público Ok Vas a la sala segunda Tenés cinco magistrados Y magistradas Expertos en derecho de familia O en derecho laboral Vas a la sala tercera Otros cinco magistrados O magistradas Expertos en derecho penal Vas a la sala constitucional Y ves a siete magistrados Expertos en derecho constitucional ¿Quién de ellos es administrador? Yo siempre me lo he preguntado Es decir Les llevan el presupuesto Y entonces En ese momento Dejan su especialidad De abogados Que todos son muy buenos abogados Dejan La especialidad de abogados Y se convierten En administradores ¿Sobre qué expertise? Evelyn Y eso me parece Además Que hace poco eficaz Y poco eficiente El manejo administrativo Del poder judicial Bueno Uno de los estudios Que hacemos Para ejemplificarte Eso que estás diciendo Es sobre Las reformas Que se han dado En el poder judicial Hicimos una base de datos Con todas las leyes Que impactan Al poder judicial Y no se les agotó La memoria Contabilizamos Mil treinta y cuatro Nuevas Nuevas funciones Y ciento once leyes Que han impactado En los últimos Treinta años Al poder judicial O sea Es una institución Totalmente diferente A la que había Si usted tiene Mil treinta y cuatro Nuevas funciones Usted es una institución Diferente A la de hace Treinta años Casi todas Estas reformas Han sido promovidas Desde la corte Esto es muy interesante Ellos mismos Es una autorreforma Mayoritariamente Casi tres cuartas partes O sea De ahí sale La gestión De las reformas En todo En los códigos procesales En reformas administrativas Es un poder judicial Como Con una capacidad De autorreforma Muy importante Pero que ¿Cuál fue la La cosa muy interesante? Ellos hacen El diseño Jurídico De la reforma Pero Tienen una Desconexión Entre ese diseño Jurídico Y las capacidades Institucionales Que yo necesito Para implementar eso Y coordina Muy poco Con los niveles Burocráticos Entonces El diseño Es uno que Nosotros le pusimos Un nombre Magistrado Céntrico Porque el magistrado O un grupo O una magistrada Es como el promotor De la idea Pero como En islas Ellos no se Coordinan Mucho entre ellos Entonces ¿Qué pasa? Cuando se aprueba La reforma Después Incluyen a los niveles Técnicos y burocráticos Si se dan cuenta Uy Necesitamos Computadoras Uy Necesitamos Claro Sistemas Pero Cuando esté la parte Del desarrollo jurídico Al no meter A estos otros sectores Interesados Tienen esa Desconexión A los que le llevan A la práctica De hecho Exacto Por eso uno siempre Encuentra En la corte El papá o la mamá De los proyectos Es decir Uno puede identificar Quién es el papá o la mamá Del código procesal Laboral El código procesal penal La reforma Al código penal Este Etcétera Etcétera Voy a poner un ejemplo reciente Ebrin Que no estoy seguro La verdad Si vino de la corte Pero le dio un montón De competencias Al poder judicial Para el que claramente No estaban listos La ley de maltrato animal Walter Espirosa El director del OIJ Aquí sentado En esa silla Me ha dicho Una y otra Y otra vez Randal No tenemos O sea Nosotros nos dijeron Les toca esto Pero nadie nos preguntó Tienen el equipo Digamos No venía con la plata Para eso Realmente se ha vuelto Muy complejo Al punto De la miseria Porque el OIJ Por ejemplo Pasa pidiendo Donaciones de Veterinarios Traslados Para cumplir Una competencia Que le fue encargada Al poder judicial Perfecto Bueno y otro ejemplo Es la ley de jurisdicción Especial de crimen organizado Si Ok Esa si vino De la corte Esa si vino De la corte Fue producto De un grupo Que no sé Si te acuerdas Pero Se había hecho Una comisión En contra de la penetración Del narcotráfico Y el crimen organizado En la corte Y de esa comisión Salió Como producto Como respuesta A eso La ley De jurisdicción Especial de crimen organizado Esa ley Tampoco tenía recursos O sea La corte La propuso Sin definir De a donde viene La fuente De financiamiento Para esto Y ahora tuvo que decir Y tuvo que pedir Una prórroga Para poder implementarla Porque no tiene Los recursos Y aquí hay Bueno Digamos que las Reformas pasadas Sobre todo Las del Principios De los noventas Que estaba El préstamo Corte BID Y ese financió Bastantes reformas Después ya A principios De este siglo Más bien Todas esas reformas Se subsumieron En el presupuesto Judicial Pero no había Problema Porque estaba Creciendo De manera importante El presupuesto Entonces alcanzaba La cobija Para meter Más funciones A partir del 2018 Esta situación Cambia Radicalmente Porque el presupuesto Empieza a decrecer El presupuesto Del Poder Judicial Entonces Ya en tiempos Que ya no son De bonanza Y que además Si uno se lo imagina Ahora Pospandemia Va a ser Peor Todavía La estrechez Fiscal De todas Las instituciones Públicas Y el Poder Judicial No va a ser La excepción Entonces Ahí va a empezar A tener problemas Para implementar Las reformas Que acaba De aprobar Y que todavía Tiene que desplegar En su totalidad Pero ni que se diga Para las nuevas Que tiene todavía Áreas En donde necesita Seguir haciendo Cambios Yo estoy seguro Por ejemplo Que para La delincuencia Organizada Van a tener Que pedir Una prórroga Estoy casi seguro Lo que pasa Es que a veces Me imagino Para ser magistrado Hay que tener Publicaciones Habrá un abogado Con toda la experiencia Que tiene que tener Para esto Tener que haber Hecho publicaciones Y yo a veces Insisto Con todo respeto De todos Magistrados Y magistradas Muy amigos A veces me parece Que ellos dicen Mira Y si hacemos Una nueva ley De tal Un nuevo Código Tal Y se sientan Y desde lo Académico Jurídico Se hace Pero bueno Es más Estoy repitiendo Lo que vos dijiste Hace un rato Con otras palabras Existe una desconexión De ok Esto está muy chiva Pero como llevo Esto a la ejecución Y resulta Que muchas veces Se ven Deslumbrados Por la calidad De esa reforma Jurídica Sin contenido Presupuestario Y sin Contenido Para ejecutarse Digamos En la práctica Que ahí se quedó Como una idea Muy chiva Que tenemos aprobada Pero que no podemos Llevar a cabo Eso pasa Vieras que uno De los abogados Que nos ayudó Para este informe Que es especialista En la materia Contenciosa Nos decía Que bueno Que él estuvo Participando Incluso en el código Hace 10 años Y que todos Estaban muy emocionados O sea Realmente Eran actualizaciones Que se necesitaban ¿Verdad? Porque el código Anterior Era viejísimo Y bueno Uno no podía hablar Como magistrada Porque le sacaba Siempre El contencioso ¿Cuál es su mayor Logro? El contencioso Administrativo Pero él no decía Ahora después de hacer De ayudarles a ustedes En esta investigación Me di cuenta Que más que un nuevo código Lo que hacían falta Era unos que Digamos Tres o cuatro Cambios de gestión De gestión Adentro del despacho Y eso que la materia Contenciosa Está centralizada Y es más fácil Digamos Reformarla Porque es solo un despacho Pero decía Si hubiéramos hecho Estos tres o cuatro cambios Casi ni que el código Hubiéramos Ocupadora O sea Que hay una parte De sí Efectivamente De desarrollo Conceptual Jurídico Pero que Cada vez más que nunca Tiene que estar Muy muy En tono Con qué capacidades Hay en la institución Porque además Lo otro es que Todas esas promesas Esas reformas Perdón Generan promesas O tenían promesas Que elevan Las expectativas De la gente Y Y en la mayoría Esas promesas No se cumplieron Promesas de mejorar El acceso De disminuir Las duraciones Significativamente Digamos Ahí hay Ahí hay Resultados Mixtos Pero Pero en general Lo que ves En los indicadores Macro Incluso De las Materias Reformadas No es No es el cumplimiento De la promesa Claro De hecho Evelyn Estaba viendo En lo contencioso Que Cuando se plantea La reforma Era la gran panacea Para Además Para Bajarle un poco La saturación Al tema Constitucional Porque entonces Vos tenías Una salida Alterna Que era Bueno Me voy a lo Constitucional No Voy a irme A lo contencioso La palabra Es muy técnica Contencioso Significa que está El estado Metido Como demandante O como demandado Ok Primero eso no pasó Es decir Las partes Empezaron a optar Por acudir A las dos vías Entonces vos decís Bueno yo meto Un amparo O una acción De inconstitucionalidad Y voy al contencioso A ver si pego Entonces tengo las dos Pero por el otro lado Y lo vi en el informe Prensa Pasó la resolución De casos Contenciosos De 50 semanas A 100 semanas Es decir Es una jurisdicción Pese a que tienen Medidas cautelares Urgentísimas Digamos que esa es Su principal característica Digamos es realmente Un calvario Llevar un proceso Al contencioso Y no rindió frutos Bueno Ahí hay otro tema Que tocar Que es que las reformas Han venido Después precedidas Por Otras reformas Que no estaban Originalmente Planeadas Entonces Como contrarreformas Digo yo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque En el caso Del contencioso Tuvo El problema Y se hizo la reforma Pero luego Tuvo el problema De que la sala Constitucional Casi que lo reformó De facto ¿Por qué? Porque la sala Empezó A mandarle Todos los Amparos De legalidad ¿Verdad? Que esos eran Miles de miles Que la sala Dijo Ya no veo Más Amparos De legalidad Esto pasa Al contencioso Y lo saturó De miles De amparos De legalidad O la sala También decide Ya no veo Más Temas laborales Cuando es Con el Estado Vaya al contencioso En temas laborales Que es lo que ha hecho Básicamente Con todos los recursos Que se han planteado Ahora Por los pluses Por el cambio De las pensiones Eso es un problema Entonces Son como Contrarreformas No previstas En la reforma Original Y eso también Le pasó a penal Después de la reforma Procesal penal Vienen una serie De modificaciones Como la Segunda instancia Como la ley De protección A víctimas Y testigos Que genera Un montón De delitos nuevos Y entonces La jurisdicción Tiene reformas Que lo impactaron Golpes Digamos Que lo impactaron Recién Reformado Que no Estaba previsto No estaba previsto Que recibieran Digamos En contencioso Esos miles De miles De amparos De legalidad Ellos se Hicieron la reforma Pensando En la normalidad De su trabajo No sabían Que les iba a caer Todo esto Entonces yo creo Que ese es un tema Y en penal Bueno En penal Es todavía Más complicado Porque hay Reforma Contrarreforma Digamos Hay una ley Que de repente Pasan Que puede ser Súper garantista ¿Verdad? O sea Más abierta Y después Dos años después Hay una ley Súper cerrada De estado policial Entonces son Hasta Contrastantes ¿Verdad? Pero ahí el Poder Judicial No asume De alguna manera La capacidad De legislar Cuando no le toca A través de las Reformas internas Digo Porque puede ser Que No sé El Código Procesal Laboral Si se manda A la Asamblea Legislativa Y es la Asamblea La que lo aprueba Pero tiene su papá En 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 la corte Pero no me refiero A esos cambios Sino por ejemplo En la sala Constitucional ¿Verdad? Que Que casi Que legisla De facto Cuando le da Competencias A otras Jurisdicciones Que no estaban Previstas en la ley Que Los autores De la ley Los diputados Lo tomaron en consideración Digamos Es casi una Legislación de facto Permitida En la constitución Política Para la sala Constitucional Pero en la dinámica Digamos No son los Legisladores Los que hacen Esos cambios No Correcto Hay una Corresponsabilidad Hay una Corresponsabilidad Pero además Es mucho más fácil Son siete personas Ahí Claro Pero siete personas No necesariamente Están de acuerdo Bueno son cuatro Entonces Digo perdóname Pero son cuatro Son cuatro Personas Deciden Y listo Correcto Sí Pero no Pero no es que haya Un plan Digamos No es que haya Un plan Maestro Que diga Bueno mire Por aquí Vamos En contencioso O en penal O este es el horizonte ¿Verdad? Sino que Estas oleadas Reformistas Que llevamos nosotros Pueden ser que algunas Sean contra reformas ¿Verdad? Entonces dificulten Incluso llevar a cabo Las promesas De las reformas Originales Que se habían planteado Los papás Y las mamás De esas reformas Y están marcados Por la coyuntura Creo que Algunas No todas Digamos Algunas En un área Que vimos mucho En este informe Que es el de la corrupción Mucha de la legislación Sí está Marcada por la coyuntura ¿Verdad? Hay un gran escándalo Entonces se aprueba La ley Contra el enriquecimiento Ilícito ¿Verdad? Hay testigos asesinados Y se aprueba La ley De protección De víctimas Y testigos ¿Verdad? Sí Que por cierto Y ahora Digamos Incluso ya hay una Hay una reforma A esa ley Contra la corrupción Y el enriquecimiento Ilícito Que por cierto Uno de los hallazgos De investigación Es que no se usa Básicamente O sea Se sigue Acusando Me va a matar El fiscal anticorrupción ¿Verdad? Que estoy diciendo esto Esto es una generalidad Pero Bueno Se sigue acusando Por los delitos Más tradicionales Que existían En el código penal Digamos Viejo Peculado Concusión Pero Una gran cantidad De delitos nuevos Que se tipificaron En la ley Contra la corrupción Se usan Muy poco Para acusar Muy poco De hecho De las Digamos Del censo Que hicimos nosotros De expedientes De corrupción De los que llegaron De los que llegaron A sentencia Que solamente Era el 7% De ellos Que ya llegaron A una sentencia Del tribunal Ninguno Ninguno Tenía un delito De los nuevos Que incluyen En la ley ¿Tal vez no se la Aprendieron los jueces? Bueno Eso puede ser Una explicación Que no haya capacitación ¿Verdad? Que no hayan jueces Realmente Especializados En esa ley O fiscales También ¿Verdad? Porque los que acusan Son los fiscales Mi pregunta es Si están ausentes De la acusación O están ausentes De la sentencia De los dos De los dos Sí Ok Entonces A veces ¿Cómo se llama El fiscal Anticorrupción? Don Carlos Meléndez No, no Don Carlos Lo conozco bien Un abrazo Que además no se escucha siempre Don Carlos No es personal Pero a lo que Además él no está En el 2018 Ah bueno Entonces usted no se preocupe Que usted no va a pasar Pero digamos Lo que me refiero Es esto De ahí A veces podría ser Un desconocimiento Correcto Sobre la nueva legislación De fiscales O de jueces O a veces también Y lo digo ¿Sabes por cuáles casos? Por los casos De los expresidentes Tanto Caja Fichel Como Isabel Y los casos Subsiguientes Por ejemplo La Procuraduría Planteó el daño social ¿Verdad? Y resulta que En los primeros casos En los que en Costa Rica Se planteó El daño social Era muy evidente Que los legisladores No entendían A qué se refería Con el daño social Entonces digamos De un momento a otro Llegaba la Procuraduría Y planteaba 500 millones de colores En daño social Y en la sentencia Un millón y medio De daño social Y uno decía ¿Pero qué es esto? Y entonces después venía Tenía que venir El tribunal de apelación O la sala tercera De la corte A enmendar la plana Digamos Con base En la nueva legislación E incluso En la nueva jurisprudencia Que permitía a las partes Reclamar un daño social Por ejemplo Y entonces Ahí eran los jueces Los que no estaban Digamos Atentos a lo que ocurría Pero bueno Esto es un hallazgo Muy interesante realmente Es una ley Sí, puede ser también Puede ser Hay otras explicaciones Una puede ser Que la ley Esté mal redactada Porque efectivamente Se hizo a la carrera ¿Verdad? Al calor del escándalo Y que no se pueda usar Por eso Entonces que algunos tipos Estén mal redactados Y mal definidos Y dejen muchos Portillos grises Que además Eso lo aprovechan mucho Los abogados defensores Otra explicación Tiene que ver Con las capacidades De investigación ¿Verdad? Que eso sí está Como bastante Señalado que La etapa que dura más Es la etapa De investigación Puede ser Que estos delitos Necesiten Requerimientos De investigación Más complejos ¿Verdad? Ya no es El típico Seguimiento Sino ahora Tal vez necesitamos Ingenieros informáticos Que hagan Hackeos Que hagan O sea Y eso Ahí sí Hay una limitación Importante En el OIJ Y en la Fiscalía Entonces Hay una combinación ¿Verdad? Bueno Capacidad de investigación Puede ser La norma Puede ser Capacitación De los operadores De justicia Ya te metiste A todos los niveles Digamos Has señalado Como una posible Explicación A esto Los legisladores Que hicieron la ley Los fiscales Que persiguen Y acusan Los miembros De la OIJ Que son los que investigan Los jueces Que son los que juzgan Es decir Están metiendo a todo Casi el aparato judicial En esto Es que en estos delitos Bueno en penal Pero en estos delitos Igual Que investigamos Hay muchos involucrados ¿Verdad? En el proceso Hay muchas partes Del conglomerado judicial Involucrados Incluso están Los que analizan Las pruebas ¿Verdad? Que también hay una cola Importante De espera Para analizar pruebas Para abrir una computadora Para En general Digamos Entonces Ahí hay una limitación Por un lado Un discurso Que ha Digamos Se ha apropiado La corte Contra la corrupción Pero por otro lado Pues condiciones Materiales Que dificultan La sanción Y que pues Nos traen Digamos Estos datos De Muy satisfactorios De sanción De la corrupción Obviamente El proceso penal Yo sé Y eso lo dicen En todos los lugares Que hoy No es para Mandar a la gente A la cárcel No es para Condenar a todos Esto estamos Clarisísimos Pero tampoco Es el otro contrario Que es que no se condene Nada ¿Verdad? Ni un extremo Ni el otro Por lo menos Algunas luces Hay que encender De por qué Hay una Bajísima tasa De condenatoria Y revisar Porque Algo tiene que Estar pasando Claro Lo que pasa es que Esa explicación Que yo también La he escuchado Muchas veces ¿Verdad? Entonces vos tenés Al Ministerio Público Objetivo ¿Verdad? Porque ellos Dicen Somos un órgano objetivo Que determina Se acusa Al chiva O desestima O pide un sobreseguimiento Se contradice Con que alguien En el proceso Porque alguien Tuvo que arrancar El proceso Alguien en el proceso Creyó que si había Un delito Entonces Digamos Si hay una investigación De la OIJ Que demuestra Con alto grado De probabilidad Que existe un delito Y el fiscal No acusa ¿Verdad? Entonces el problema Está o en el fiscal O en el OIJ Si el fiscal También encuentra Probabilidad de delito Acusa Y no va a juicio En audiencia preliminar Hay una culpa De alguno O el juez O el fiscal Si va a juicio Se acusa Sale absuelto No es que el sistema Judicial Determinó Que esa persona No es responsable Es que hay una parte Del sistema judicial Fiscal Que dijo que si era Que cree que si es culpable Y otra que cree que no Los jueces En algún Alguno de los dos Está equivocado claramente Es decir No es un juego Que te sume cero Para determinar Que es objetivo Es que en algún lado Hay un problema Claro Bueno y hablando De problemas En ese tipo de delitos Encontramos varios Varios muy importantes Una son la prescripción El 8% De los delitos De corrupción Que vimos Prescribían Ciertamente No es un porcentaje Tan alto Pero es que vieras Que en esos delitos Hay una gran cantidad De garantías Para extender Los plazos Casi Incluso dice Que son Casi Imprescriptibles Eso no existe Obviamente Pero En derecho Pero Tienen tantas garantías Porque usted Cuando interrumpe Un plazo Empieza otra vez De cero Si son 5 años Empiezan los 5 años Si son 3 años Empiezan los 3 años Que El hecho De que prescriban Digamos Es bastante Alarmante Con esas garantías Tan grandes Que les ha dado La ley A ese tipo De delitos Otra cosa Que nos encontramos Como problemáticas Son las O como riesgos Digamos Son las Desestimaciones Masivas Estos son Cuando A un juez O una jueza Le presentan Varios Expedientes Juntos Para que Desestime Todo junto Entonces Hace una Única Resolución Entonces Se desestiman Los expedientes Por alguna Argumentación Entonces A veces En esas Argumentaciones Hay incluso Causales Contradictorias Como por ejemplo Que digan Estos Estos Expedientes No constituyen Delito Digamos Es atípico No constituye Delito Y además Prescribió Y entonces Bueno Espera Un momentito O sea O era que No constituye Delito O es Claro Si no constituye Delito No O sea ¿Cuál De los dos Verdad? Y habían Así Una Y eso Se presentaba Cuando los jueces Veían Desestimaciones Masivas Pero son Varios expedientes De diferentes Casos Sí, claro Es decir Digamos que yo soy El fiscal De Una provincia Inventada De Moracia Ok Y entonces De Moracia La provincia Que se llamaba Guanacasa Entonces Yo tengo Veinte expedientes Que ya prescribieron Por lo que fuera Porque el fiscal Se durmió Porque Ok Yo agarro esos veinte Y en una solicitud Le planteo a un juez Por favor Desestímenme De todos estos Porque todos Están prescritos Pero cuando Vos lees El expediente Hay unos Que no estaban Prescritos Sino que No había tipificación Otros Donde No sé Sí, pero no es posible Individualizar Entonces Usted no sabe Exactamente Cuál Causal Fue para cuál Y ahí Usted No es un derecho Del usuario Por supuesto Pero usted Lo que le dicen Como usuario Es su causa Don Randall Se desestimó Y es muy poco Es la persona Que va a decir Y por cuál Causal Del código Procesal Pero Nadie te va a preguntar Eso ¿Verdad? Vos lo preguntarías Bueno Probablemente Sí, pero Ahora Sí, la otra Es que A veces Ni siquiera Le dicen Al usuario Que se desestimó Eso sí Es otro problema ¿Verdad? Si usted Lleva una anuncia Y si usted No llama Para preguntar No le dicen ¿Todo esto se lo dijiste A los magistrados Hoy en corte plena? Ah, no Tantos detalles No Bueno Les dije Otras cosas También Y estabas Complicadas Por ejemplo Por ejemplo A los de penal Los de penal Me los imagino Con la peluca parada Cuando los estabas Contando por lo menos Los indicadores Del detalle Al que has entrado Conmigo Sí Bueno Presentamos un par De filminas Sobre los expedientes De corrupción Y Sí Ahí estaban Todos Yo espero que se lo lean Ahí estaban Todos Es una foto Del 2018 Que puede ser Que ahora Hayan mejoras Pero igual Son problemas Muy estructurales Que es muy difícil De cambiar De un año A otro Eso podría ser la excusa De muchos Que ha cambiado Mucho en dos años Pero Pero yo creo que no Y vos tampoco Tres con cuarentenas Permitime ir a la pausa Evelyn Y regresamos con más Tres de la tarde Con cuarenta y cinco minutos Gracias por estar con nosotros Nos acompaña Evelyn Villarreal Que es la coordinadora Del estado de la justicia Y el director Del estado de la nación Quien hoy iba a venir Desde el inicio Se le complicó Por una reunión Pero fue tan amable Que llegó aquí Don Jorge Vargas Cuyol Don Jorge Bienvenido ¿Cómo le va? Muy bien Y perdone la tremenda tardanza No, 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 señor Más bien le agradezco muchísimo Que nos acompañe Para mí siempre es un honor Don Jorge Vea Viera todas las barbaridades Que ha hecho Evelyn esta tarde Pero no, no Le voy a resumir En pocas cosas Es un poder Tremendamente vertical Yo le sumé a Evelyn Que era el más vertical De los poderes Y que muchas veces A los magistrados Que son abogados Son jueces Los ponen A generar Todo el proceso Administrativo En lo cual No son eficientes Ninguno de ellos Es un administrador Como tal Pero además Existe Digamos Algunos en medio De la coyuntura A veces En términos generales Proyectos Y autorreformas Que el 75% Sale de la corte Sale de la corte Se convierte En ley De la república Y yo le agregué Que a veces Parecía que estaban Haciendo publicaciones Académicas Porque cuando usted Lo lleva a la práctica No tienen ni recursos Ni pensaron en la logística Y además Respecto al Respecto al Al trato Y al servicio Digamos Al usuario Final Que muchas veces Se convierte En una justicia Que no es ni pronta Ni cumplida Por los mismos Problemas de gestión ¿No Jorge? No sé si quería agregar Algo en específico Algo de lo que le acabo de decir Mire, nosotros hoy Conversábamos justamente Con los magistrados Sobre los resultados Y más allá De lo que pueden ser Qué pasó en el 2019 O los primeros meses De 2020 Que lo analizaremos En el próximo Informe de Estado De la Justicia Hay un problema estructural Que tiene El Poder Judicial Como organización Es que yo pocas veces Me he topado O nunca me he topado Una institución Donde la Junta Directiva Es al mismo tiempo Un gerente colectivo Y al mismo tiempo Es un órgano Que evalúa Es presidente Gerente Recursos Humanos Es todo Digamos Y de alguna manera Es un ente Evaluador Externo Que ve Si lo que se hace Está Bien hecho Entonces Esto es La Junta Directiva Y gerencia colectiva Eso Mire, usted ve Instituciones públicas Y privadas Alrededor del mundo Y usted no se encuentra Esa figura Usted no se encuentra Esa figura Tiene sentido Cuando usted lo ve En la perspectiva histórica De eso Fue una Una decisión Que se tomó En las primeras décadas Del siglo XX Cuando todo el Poder Judicial Cabía en un edificio De dos pisos Ahí en la avenida central ¿Verdad? Pero no cuando son Trece mil Funcionarios Y no cuando El mágico Que esa persona Que está Siendo Junta Directiva Es decir Establece las políticas De la institución Pero además Es quien Se mete en la implementación Es además Un juez Que tiene que ver Los casos En última instancia Y además está En decenas Puede una persona Un magistrado Puede estar en Una decena De comisiones Entonces nosotros Decimos Ahí hay un tema Estructural De la conducción Política Del Poder Judicial Que la hace Digamos Menos adaptable De lo que uno quisiera Para esos tiempos De gran emergencia Que el país Está viviendo Don Jorge Pero más allá De que el Poder Judicial Este diseñado Para cuando Ricardo Jiménez Entraba en caballo A la Corte Suprema De Justicia Digo Está en una coyuntura Realmente muy complicada Con muchos riesgos De frente Ahora lo conversaba Fuera de micrófonos Con Evelyn El presupuesto Bajando Ya de por si bajando Ahora va a bajar mucho Más Todos los presupuestos Va a llegarle Una oleada De casos Indudablemente Que tienen que ver Con temas laborales Con violencia doméstica Aunque el Ministro de Seguridad Diga que no Y el Director del OIJ Diga que sí La pobreza genera Delincuencia Y esto va a generar También procedimientos Penales importantes Los cobros Tiene unos retos Enormes A futuro En medio De una ciudadanía Que no ha olvidado El sacudón Que se pegó Hace un par de años Que podría tener Su segundo capítulo Cuando empecemos A ver los juicios O no juicios Que generen La sacudida Que se le pegó Al Poder Judicial Don Jorge Mire yo Una cosa que Hemos insistido En este informe Y creo que Evelyn Ha sido muy enfática Es que cuando uno Ve esa lectura Más estratégica Del Poder Judicial Es ciertamente Es un Poder Judicial Que tiene capacidades técnicas Financieras Humanas Importantes Pero al mismo tiempo Tiene que En los próximos años Para decirlo En forma sencilla Hacer más Con menos Hacer más Con menos Enfrentar Una serie De retos nuevos Sin haber resuelto Varios problemas Que vienen De larguísima data Y esto es como Un punto de inflexión Para el Poder Judicial Porque durante Nosotros pasamos Y creo que Esta cifra Se le habrá Dado Evelyn Pasamos a principios De siglo De gastar 32 dólares Per cápita En justicia A 168 dólares Per cápita En año 2017 Se quintuplicó El presupuesto Por persona En una época En donde además Hubo un millón Más de personas En Costa Rica Entonces El creciente Paso del presupuestario Permitía disimular De una serie De temas Que no se estaban Gestionando bien De falencias O bien Reformas Que se diseñaban Desconectadas De las capacidades De gestión Bueno Y siempre había Más plata Bueno ¿Cuál es el problema? Que ahora Usted Le cargó Al Poder Judicial Con más de mil funciones Nuevas funciones Que decía Evelyn Pero ahora Va a tener menos plata Entonces ya no puede decir Ah no importa Lo voy a subsumir En el presupuesto general Porque Más o menos Me la voy a ir jugando Ahora Llegamos A una situación En donde El Poder Judicial Mire El 6 El 6 El Poder Judicial De acuerdo Con la legalidad Se le tiene que dar El 6% A los ingresos ordinarios Hoy en día Anda como en 8 y resto Pero ese 6% O el 8 y resto Va a ser este año Y el próximo año Un 8% De algo menos Claro ¿Verdad? En términos de netos Es un presupuesto Más pequeño Correcto Pero usted ya ha aceptado Muchos más funciones Usted ya ha aceptado Un conjunto de reformas Entonces Es como si a usted Le pagaran en dólares En su casa ¿Verdad? Usted acepta Un montón de deudas Convirtiendo ese dólar A colones Correcto Y se le venga Una devaluación inesperada Correcto Y entonces Yo siento que eso Esa Hay que El poder judicial Sobre todo En su cúpula Tiene que entender Que esa es la situación Política Y financiera En la que está Metida Ahora yo puedo A partir de eso Decir No mire Lo estamos haciendo mejor No es cierto Vea que Vea usted aquí la foto Yo los números Mire Una de las cosas buenas De la pandemia Randal Es que hay una serie de discusiones Que se cayeron solas Se cayeron solas Sí, sí, sí No, no Ya ahora ¿Quién insista? Había un montón De ilusiones Que Costa Rica Teníamos la infraestructura digital No la teníamos Punto Se acabó la gestión La discusión Por más que Fonatel Diga lo que diga ¿Verdad? En el poder judicial Una serie de cosas Que decían que los números No eran así O asá ¿Verdad? La dificultad Que tiene Por ejemplo Un órgano De 22 personas Siendo gerencia colectiva En un momento de pandemia En donde se tiene que tomar Decisiones rápidas Y al punto Queda Absolutamente expresada Evelyn Me quedan 3 minutos Y 3 preguntas de fondo Exacto Sí, sí Disculpame que te obligue A sintetizar tanto Uno Y es una pregunta De Sergio Monge No es mía ¿Es normal que una entidad Como el Poder Judicial Con esas competencias Tenga 13 mil empleados? Pregunta Sergio Si ya hicieron un estudio real De si son necesarios 13 mil empleados Eso es facilísimo No vamos a tomar La respuesta Es en dos partes Mire Por las competencias nuevas Y la dinámica Y las jurisdicciones Que tiene Es que se ha justificado Ese crecimiento No solo de empleados Sino también de dependencias De presupuesto Lo que sí hicimos Y que los invito a leer Es un estudio Sobre la rotación Del personal Que es altísima Y por primera Le pusimos números Así que Por ahí Les dejo la inquietud Para que lo vayan a ver Pero la respuesta es No, no hemos hecho Un estudio sobre idoneidad Y nadie lo ha hecho Ok Pero hicieron uno Si no sabemos Es que Como eso se subsumió Todas esas reformas En el crecimiento En el crecimiento institucional Uno no sabe Específicamente Digamos Cuáles recursos Van para cuál cosa ¿Verdad? Esto va para qué reforma O cuánto se gastó O si se gastó Lo suficiente O no Porque no está Desagregado Para especialmente Para esas reformas La otra pregunta Fondo ¿Vos sentiste receptividad Por parte de los operadores De justicia De arreglar algo? Hay de todo Hay unos muy receptivos Hay gente muy abierta Hemos trabajado muy bien Con varios departamentos Que incluso Ya desde los informes Anteriores Han venido Tomando muy en serio Las recomendaciones Del informe Por ejemplo El departamento De gestión humana ¿Verdad? Con quien trabajamos Muchísimo Y han hecho cosas Que dijimos Que eran vacíos Y las han implementado Y hay otros En donde no hay No hay posibilidad De entrar ¿Verdad? Que son muchísimo Más cerrados Y menos receptivos A la crítica Sí El poder judicial Es un poder Extraordinariamente Complejo No es una institución Sino como decimos nosotros Es un conglomerado De instituciones Sí De hecho La última pregunta Les pediría a los dos Que la contesten Es de Manuel Rodríguez Es un golpe al ego Del Estado de la Nación Así que prepárense por favor Pero dice Manuel Bueno Todo muy romántico Pero ese informe No va a pasar del archivero Lástima Papel en el que se Imprimió Les voy a decir una cosa Yo leo Todos los informes De ustedes Y los disfruto mucho Digamos Realmente De hecho Vino hace Hace un par de años Un Un Adolescente Japones A mi casa Como intercambio Y me dijo Ya me decía papá Y me dijo Papá yo quiero conocer Costa Rica A ver esta hora Nación Y dije ahí está Tome Conozca Conozca Para arriba y para abajo Pero yo temo Que no todo el mundo No solo se tome el tiempo De leer Eso es lo de menos Si no de hacer algo Por los datos Que vienen ahí Muy breve Mire Y la continuación De lo que Evelyn Ha dicho Hay algunas áreas Que han Han agarrado Recomendaciones Nuestras Y la han implementado Por ejemplo El hecho En este momento Hemos desarrollado Toda una experiencia Con la sala Constitucional Que ha permitido Clasificar todas las sentencias Las 400 mil sentencias Sí claro Y eso va a tener Una consecuencia muy importante Para su propia jurisprudencia Ahí estamos bien Gestión humana Creo que con Con la fiscalía Hemos tenido resultados Súper concretos De la manera En que encontramos Casos que ellos Clasificaban mal Y que eran De casos Donde simplemente Los tiraban Por ejemplo En un archivo Y no le daban seguimiento Bueno Ha habido cosas Muy prácticas Que hemos documentado En donde El Estado De la justicia Ha tenido Un Digamos Una implicación práctica En la gestión De poder judicial Hay otras áreas En que No Y no Y bueno Ahí no podemos hacer más Que señalar Señalar el desafío De precisión Es un avance En una buena democracia Que se pueda señalar En Orson No se puede señalar Hay una cosa Con todo eso Que seguramente Randall Ya lo dijo Evelyn Pero el hecho De que sea un poder judicial El que tolere Una mirada externa Que no es una mirada Simpática A ellos Es una práctica Democrática Muy especial Por parte del poder judicial Eso sí Yo le decía Al inicio a Evelyn Que mi percepción No personal Sino como institución Es que el poder judicial Es tremendamente Pedante Como institución Porque siempre tiene La última palabra Y cuando uno cuestiona Jueces, fiscales Agentes del OIJ Magistrados Realmente es complicarse La vida Ahora una institución Que vaya a cuestionar O a señalar Digamos Deficiencias En la cara A los magistrados Pues no debe ser fácil Yo los felicito Y como siempre Les reitero El apoyo En lo que necesiten La penúltima pregunta De todas las entrevistas Es quién va a escoger La canción Ay No, no pensaba Ya pero los ojos No, hey Bueno, para complacer a Randall Algo de Sabina Ah, muy bien Conoce, Evelyn Esta boca es mía Esta boca es mía De Joaquín Sabina Gracias, Evelyn Gracias, Jorge Gracias por estar aquí Viene esta tarde Ya mañana a las 2 de la tarde Hasta el momento Digo hasta el momento Porque están ajustando horarios De la UnaFood Para las próximas horas Pero hasta el momento A las 2 de la tarde Matices Mañana cambiaremos Todo lo político Hablaremos de alimentación Los trastornos de alimentación Durante el COVID-19 Ligia Chávez Estará con nosotros La famosa nutricionista Son las 3 con 58 Joaquín Sabina Despide Matices Feliz tarde